Creo que lo interesante de la música de cualquier tipo de arte es como que alguien diga que, ah, esta es Carla, porque se escribe y porque a esas notas las usa mucho Carla, o sea, como que eso se me hace súper padre y obviamente es con tiempo y experiencia, ¿no? Este... Creo que ahorita, o sea, mi enfoque en letra ya, como que creo que empecé como escribiendo muy, nomás sacando cosas, como que muy, ¿cómo se dice? Catártico. Ajá. Este, y ahorita sí estoy ya más como que, a ver, este... ¿Meterle un poquito más de coco? Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, una rola que hice que se llama Terapia. Este... A ver, yo no soy la... la... la morra más zen del mundo. Tengo mis problemas, ¿no? Pero bueno, esa canción habla mucho de justo, de que, a ver, porque todas las canciones de amor hablan de por qué me dejaste y todo. Y esta habla como que una persona que quiere regresar a tu vida y tú dices, no, ya fui a terapia. Y habla como de cosas de que el apego y... o sea, como que... como que de qué manera puedo aportar a... 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 justo a hacer algo distinto, algo... hay canciones muy... que... 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 que hablan de dolor, que me gustan también porque sacas todo. Pero también de repente está padre como que cambiarle, ¿no? Como de que... eh... no todo... no todo es sufrimiento. O sea, también hay que empoderarnos y hay que... tener amor propio y... entonces como que... eso es lo que estoy tratando de hacer con mi nuevo álbum. Como que... Sí, está padre como el concepto de... pues también hablar de lo bonito, ¿no? Porque... Parte de sanación de... de... porque es difícil, ¿eh? Hacer... creo que las canciones más difíciles para mí son como que las de amor sin que suene cursi. O sea, como que... no sé cómo... cómo explicarlo. O sea... Como un punto intermedio. Es bien fácil... es bien fácil hacer una canción de dolor, siento yo. Porque creo que el artista... eh... este... es... 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 como... hay un motor muy fuerte cuando sufres, ¿no? O sea, como que... ¡Ay! Traigo todo esto y siento esto, ta, 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 ta... y le voy a decir tal, la, la... Pero la parte cuando estás feliz... es bien... es bien... es... 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 es distinto. O sea, no... no... no hay... 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 casi todas las canciones son de dolor. Entonces, como que también... yo me he hecho la propuesta... me... 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 me he propuesto como a... a intentar... transmitir también... de repente... Good vibes. Sí. Sí. Está... a mí es lo que amo de la música, que... tú haces lo que quieres, realmente. Pero, pues, tú... también tienes como... este... bueno, yo tengo esa como... curiosidad de... de explorarme... y explorar mi arte en distintos estados y distintos... muchas canciones las hice meditando también. Hay una... De veras. Sí. Hay una que se llama... hay una que se llama... hay una que se llama Resolución que... que justo... ahí por estas... estas... este mes... el siguiente, yo creo... vamos a regrabar la canción... en versión cumbia. Ajá. Este... pero esa la... la... la estaba meditando y me llegó... la canalicé de la canción... y habla justo del amor... eh... Sano. Habla como de esta iluminación. Yo... yo lo sí se lo dediqué a una persona, pero luego otras personas me han dicho... ¿qué puedes dedicarse a ti? a ti misma... o te la... o sea, la puedes dedicar a tu mamá... o sea, es una canción muy universal... que yo lo... ahora entiendo de que... ah, ok, es que estaba en este estado... de sanación, de... de amor incondicional... de... entonces habla... luego ahorita la... la... la escucho y digo, wow, o sea, sí fue como... si hay canciones que... yo siento que las canciones... eh... que salen en quince minutos son las buenas. Hay de todo, ¿no? Obviamente no puedes analizar, pero... sale así. O sea, es como que aquí ya la traía aquí. Creo que fue Rihanna la que dijo que para la canción de Diamonds... la escribió como en... en una servilleta... en el avión... en diez minutos. Te llega la inspiración. Otras canciones las he soñado... este... en este álbum... eh... va a salir una... que ahí sí eres de Dolores... así es de Dolores... se llama Tu Perdición... este... y la soñé... y me acuerdo que la soñé... y me... te despiertas a medianoche y la escribes, ¿ok? Sí, 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 sí. Y un voice note... te empiezo de que... ta-ra-ra-ra-ra-ra... ta-ra-ra-ra-ra... 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 y al día siguiente o cuando... cuando... sí, cuando estoy emocionada... lo hago... lo hago al día siguiente... ya... de que con la guitarra... ok... ta-ra... casi siempre las melodías son las que... más que las letras... las melodías son las que... ¿Como el tonito? ajá... las melodías son las que... se me... se me... se me... me llegan... o sea, yo siento que... alguien en el universo... me las pone ahí... y luego ya... y obviamente me tiene que gustar, ¿no? o sea, es como que... está... 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 pegajosa... o sea, como que... ¿Crees que tú eres la que estás creando... como... esas melodías... o... de que ciertas sí las creas... y luego otras son así... completamente... enviadas por algo arriba? ay... que buena pregunta... yo creo que... sí... hay alguien más... pero yo me encargo de... 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 o sea, de... aterrizarlas... mmm... como darles forma... también... por ejemplo, hice una canción... este... que esa es para mi mamá... que se la mandé ayer... y... así... me dice... estaba llorando... que habla de... de cómo... este... desde chicos... o... incluso... desde... no sé si... otras vidas... no sé... este... también tenemos sonidos guardados... y de repente nos llegan... a lo mejor... yo tengo un sonido guardado... desde otra vida... o de... o de... como recuerdos... como recuerdos... y de repente llegan... y de que... ah... ok... o sea... puede ser cualquier... melodía... a lo mejor estabas en la... en la... la panza de tu mamá... y... estaba viendo una... un concierto... o lo que sea... y de que... se te queda ahí... y luego... lo sacas... ¿no? o sea... qué interesante... no lo haya pensado de esa forma... sí... está... yo... yo siento que... sí... sí... yo siento que... muchos de las... ah... porque la canción esta que la compuse... me dice eso... como que... ahora... o sea... todas esas melodías... ahora las... las hago... las estoy convirtiendo en lo que más amo... que es la música... ¿no? o sea... son mis canciones... mis proyectos... y... se me hace una frase... como que... aparte de agradecerle cosas... que me ha dado... con su amor... con su apoyo... con lo que sea... este... también le estoy diciendo que me regaló el don de... 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 de componer... ¿no? y de hacer... y de crear... que para mí... pues es lo más importante... como la parte de creación... sin embargo... el padre... el padre, el padre, el padre... nuestras Bibufas, la espiritualidad social... y el padre... que la voz ha impresionada... si...